Amigos, bienvenidos, esto es la Agenda 7.3, hoy 16 de enero, soy Jennifer Salazar, 20 minutos para hablar de temas culturales y mucha atención a los sectores peruanos, ya que hasta el 31 de enero es la convocatoria para participar en el Premio de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor 2019. El Barco de Vapor hace 11 años convoca a escritores que gustan de la literatura infantil y juvenil. Pueden participar todos los escritores peruanos, residentes o no en el país, mayores de edad, quienes deben presentar manuscritos originales dirigidos a lectores de 6 y 14 años. El premio es organizado anualmente por la Biblioteca Nacional del Perú y la Fundación SM. Empezó a hacerse en España, hoy en día ya lo hacen todos los países de Latinoamérica y en Perú, concretamente lo estamos haciendo desde hace 11 años. El premio cuenta con la colaboración del Centro Cultural de España y se ha convertido desde el 2009 en el más importante del país. Reconocidos escritores como Santiago Roncagliolo, Cristian Ayuni y Jessica Rodríguez han ganado anteriormente este concurso. Lo que intentamos buscar son escritores o escritoras, chicos y chicas, aunque da igual que sean profesionales o no, es decir, puede haber estudiantes, puede haber gente que no, que solamente le guste la lectura o que le guste la escritura. Y lo que buscamos es encontrar escritores peruanos. El Barco de Vapor cuenta con diferentes series, blanca para primeros lectores de 6 a 7 años, azul, lectores en proceso de 7 a 9 años, naranja para lectores fluidos de 9 a 11 años y roja, dirigida a lectores críticos o avanzados de 12 a 14 años. ¿A qué se debe el nombre del premio El Barco de Vapor? Hace muchos años el logo del barco, del premio, es el barco de Mark Twain, de Tom Sawyer. Entonces es el barco que navegaba por el Mississippi. Hasta el 31 de enero está abierta la convocatoria y las bases las pueden encontrar en www.elbarcodevapor.org.p